Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. En la Asociación Nacional de Establecimientos, TIFF, expresaron su desacuerdo hacia el etiquetado Product of USA, impulsado por el IUSDA, asegurando que coartará la libertad de elección de los consumidores, priorizando el origen sobre la calidad. Durante los primeros dos meses del año, México exportó más de 33.000 toneladas de cárnicos porcinos, siendo Japón el principal destino para dichos envíos, con una participación superior a los 23.000 toneladas, según reportó el GCMA. En cuanto a las importaciones de esta proteína animal, específicamente las provenientes desde Estados Unidos, estas sobrepasaron las 102.000 toneladas en enero, consolidándonos así como el mercado más importante para el país norteamericano, de acuerdo con la USMIC. Con el objetivo de impulsar el consumo de carne roja en nuestro país, este mismo organismo realizó nuevamente su evento Apoyo a lo Local, en el que además de hablar sobre todas las cualidades de la res y el cerdo, también se llevó a cabo una cata a ciegas de diferentes cortes con un maritaje de productos agrícolas y bebidas de Puebla. Juan Carlos Anaya, director general del GCMA, estimó que al cierre de 2024 la producción agroalimentaria nacional podría descender hasta 2%, principalmente a causa del impacto de la sequía y la crisis climática en la cosecha de granos y oleaginosas. Gracias por acompañarnos en las pruebas del sector porcícola, ahora ya están bien informados, que pasen excelente fin de semana.